Fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo la verdad que tú siempre has querido escuchar de mis labios amor no te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte no des vueltas buscando un culpable culpable soy yo por haberte tenido olvidada por dejar que muriera el amor por haberte negado mi mano culpable soy yo culpable soy yo por haberte tenido olvidada por dejar que muriera el amor por haberte negado mi mano culpable soy yo culpable soy yo culpable soy yo este golpe no me falta pero a mí no me falta valor y jamás he callado ante nadie por favor no te sientas culpable culpable soy yo por haberte tenido olvidada por dejar que muriera el amor culpable soy yo por haberte negado mi mano culpable soy yo culpable soy yo culpable soy yo culpable soy yo por haberte tenido olvidada por dejar que muriera el amor por haberte negado mi mano culpable soy yo 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 el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú la dices mi dueño yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad dueño de ti dueño de qué dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de ti dueño de qué dueño de nada dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de nada dueño de nada dueño de nada que parte tu vida tus penas y risas y tu realidad no soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar no soy yo ese a quien tú le dices mi dueño yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad dueño de ti dueño de qué dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de ti dueño de qué dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de ti dueño de qué dueño de nada un arlequín un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo por si volvieras 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 al para que puedas pasar y en nuestra mesa hay un lugar esperándote por si volvieras con hambre que el hambre pueda saciar Y en nuestra mesa, hay un lugar esperándote, por si volvieras con hambre, que el hambre pueda saciar. Por si volvieras, por si volvieras, pasó las noches en vela, para besarte al llegar. Por si volvieras, por si volvieras, pasó las noches en vela, para besarte al llegar. Y en el salón, siempre hay un fuego encendido, por si volvieras con frío, que puedas sentir calor. Por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras, caminos hago en las piedras, por si volvieras, por si volvieras, caminos hago en las piedras, para que sepas llegar. Y en nuestra habitación, la tengo ya preparada, por si volvieras, caminos hago en las piedras, para besarte al llegar. Y en nuestra habitación, la tengo ya preparada, por si volvieras, caminos hago en las piedras, para besarte al llegar. Y en nuestra habitación, la tengo ya preparada, por si volvieras, cansada, y quieres sentir amor. Y en nuestra habitación, la tengo ya preparada, por si volvieras, caminos hago en las piedras, 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 caminos judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va y guiarás en mí, Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va y guiarás, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz knowing, no sabe a quién acercágarlo. Guárcala, becala, más ganar. Iονí levantarte. Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Tu belleza incalculable y esos ojos adorables Del color del primer grito de la aurora Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Y es acariciar tu vientre y bajar al mismo centro Y subir hasta la cima de tus senos Y besarte tiernamente, suavemente Hasta oírte entre suspiros Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Esos labios que humedeces con malicia tantas veces Y ese gesto de tu boca que enamora Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Tu respuesta en la caricia justamente cuando te amo Y tu piel que es pura fuego entre mis manos Y es que tú estás hecha justo a mi medida Y tu cuerpo moldeado Para amarlo yo 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 Música De una manera estúpida te has burlado de mí De una manera estúpida te has leído de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos Con un amigo del alba Se ve que no te importo nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río De una manera cómica te has portado conmigo De una manera cómica se ha portado el destino Yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas Que pierden unos y otros Ganas Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Cuando yo creo que estás en mi poder Te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiértete una vez por siempre De este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizá mañana oigas de mi boca Vaya usted con Dios Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando Tú te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Hasta ese día que tú quieres volver Como no despiértete una vez por siempre De este falso sueño Y al final me aclaro Y al final me aclaro que te estás burlando Y al final me aclaro que te estás riendo En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso Y quizá mañana oigas de mi boca vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás viendo En mi propia cara, en mis sentimientos, en mi corazón Quien no ha dado nunca un solo paso en falso Y ha sentido ganas de volver atrás Quien no ha estado al borde de un abismo blanco A punto de saltar Quien va a declararse libre de pecar De no haber causado nunca ningún mal Quien a medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 ¡Suscríbete al canal! Tengo derecho a ser feliz 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 Deja la luz encendida, quiero mirarte desnuda Ahora no hay ninguna prisa y te amaré De punta a punta, palmo a palmo, beso a beso Así como imaginaba, solo los dos en silencio Enredados en la cama Había soñado tanto, este precioso momento Pero esto es lo máximo estoy Estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio, de amor y deseo Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Una vez más te acaricio Mientras tu piel se estremece Y se despierta el instinto y otra vez Quiero poseerte Siento tu pecho agitar Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio, de amor y deseo Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Si te dijeron que anduve Pagando en la madrugada Y que de pronto un recuerdo Me iluminó la mirada Sabrás que estaban hablando de ti Porque aunque no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Si te preguntas que pienso Cuando me ves distraído Cuando te miro en silencio Y sin querer me sonrío Y sin querer me sonrío Sabrás que siempre se trata de ti Porque despierto dormido Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Cuando te beso y cierro los ojos Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado contigo Porque mis pasos regresan a ti Al fin de cada camino Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Por donde quiera que vaya Yo siempre sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Cuando te beso y cierro los ojos Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo, toda la vida he soñado contigo, sueño contigo, sueño contigo, por donde quiera que vaya yo siempre sueño contigo. Sueño contigo, sueño contigo. Voy a conquistarte y a empezar de nuevo. Yo, aquel viejo juego de luchar por ti, ya lo he decidido. No quiero seguir con esta rutina que es dueña de mí. Volverán los besos, las palabras dulces, la caricia ardiente y el amor audaz. Y el ramo de flores que te llega un día cualquiera para despertar. Voy a conquistarte como lo hice un día con la fantasía del mejor amante que soñar podrás. Voy a recobrarte y a llenar tu vida. Voy a conquistarte cada día más. Compararé locura. Para contagiarte te daré ternura cada anochecer. Y tendré detalles que no utilicé para conquistarte por primera vez. Voy a conquistarte como lo hice un día con la fantasía del mejor amante que soñar podrás. Voy a conquistarte, voy a conquistarte, voy a conquistarte, voy a demostrarte que aún mantengo viva la ilusión de amar. Voy a conquistarte, 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 voy a conquistarte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . 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 A todos los que me escuchan. Aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar. Un torrillo venezolano. Que se llame el pavo real. Que se llama el pavo real. Y a los muchachos les digo. Que aquí me quiero casar. Que aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital. A la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. La cárcel o el hospital. Si no tú con lo ofrecido. Nos podemos divorciar. Nos podemos divorciar. Para eso existen las reyes que suelen todo arreglar. Que suelen todo arreglar. Y a usted mi joven le ofrezco una ganga en casamiento. Una ganga en casamiento. Mi vecina la menor. Es más pura que un convento. Es más pura que un convento. Y por eso yo le advierto. No me la venga a tanquear. No me la venga a tanquear. No es radio en demostración. Ni instrumento de tocar. Number a, number a, viva la numeración Quien ha visto matrimonio sin copiar la restricción Número, número, viva la numeración Quien ha visto matrimonio sin copiar la restricción Cheveret, 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 cheveret Cheveret, 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 cheveret Padreal, uh, Padreal, uh, Padreal, uh, Padreal, uh, Padreal, uh, Un negro presente yo le voy a aconsejar, yo le voy a aconsejar que combinen los colores, que la rosa es natural, que el arroz es natural, que un negro con luna negra es como noche sin luna, es como noche sin luna, y un blanco con luna blanca es como leche y espuma. Es como leche y espuma, todo negro, pelo recio, con rubia se ha de cazar, con rubia se ha de cazar, para que vengan los hijos con plumas de pavo real, para que vengan los hijos con plumas de pavo real, para que vengan los hijos con plumas de pavo real. ¡Suscríbete al canal! Yo quiero ser como el sol Que te acaricia la piel Y quiero ser manantial De agua fresca que calme tu ser Y yo quiero ser como el sol Y yo quiero ser el calor Que tú buscas en la oscuridad Y la primer sensación Que tengas al despertar Quiero que piensas en la oscuridad Aunque no quieras pensar Quiero ser tu obsesión y tu dicha Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Hacerte endurecer Amarte hasta morir Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Tu decisión final Yo quiero ser tu amor Yo necesito más No me pidas paciencia No me pidas paciencia mi amor Que la vida no sabe esperar Su magia te toca una vez Su magia te toca una vez Y si no la detienes se va Yo quisiera vivir Yo quisiera vivir junto a ti Una historia sin punto final Quiero que sueñes despierta conmigo Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de amar Sin fin Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Tu guerra y tu paz Yo quiero ser tu amor No necesito más Yo quisiera vivir junto a ti Una historia sin punto final Quiero que sueñes despierta conmigo Y aún quiero más Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de amar Sin fin Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Sin fin Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor No necesito más Yo quiero ser tu amor Tu decisión Tu decisión Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor No necesito más Yo quiero ser tu amor 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 Si a veces hablo de ti No pienses que aún te quiero Yo quiero ser tu amor Es solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti O ves que brillan mis ojos No creas No creas que están llorosos Es que mi risa es así Que cuando lloro por ti Ni las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando yo pienso en ti Que cuando yo pienso en ti Lo hago tan para adentro Que ni mi piel sabe cierto Que muero pensando en ti Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero O te deje de querer Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero O te deje de querer O te deje de querer Que cuando lloro por ti Lo hago siempre en silencio Si a veces hablo de ti No pienses que aún te quiero Es solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti O ves que brillan mis ojos No creas que están llorosos Es que mi risa es así Que cuando lloro por ti Ni las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando yo pienso en ti Lo hago tan para adentro Que ni mi piel sabe cierto Que muero pensando en ti Que no, que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero O te deje de querer Que cuando lloro por ti Lo hago siempre en silencio Y no, que no No no, que no te quiero iks ¡Suscríbete al canal! 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 Que tú estés aquí, me fijo en tu cara, y tomo mi copa, me gusta tu ropa, pareces feliz. Nos hemos citado, después de algún tiempo, de estar cada uno viviendo su vida, queriendo olvidar, tratando de ahogar, los viejos recuerdos, dejando de vernos para convencernos de que hay que acabar. Pareces feliz, tus ojos no mienten, no te ames perderme, lo veo en tu cara, pareces feliz, tus ojos no mienten, no te ames perderme, no sufres por nada. Quizás esperaba, creyéndote sola, llenarte unas horas, y no ha sido así. Quizás aún soñaba, servirte de algo, y tú sin embargo, pareces feliz. Nos hemos amado, con todas las fuerzas, sin darnos ni cuenta de noches ni días. Y todo acabó, y aquí quedo yo, hundido en mi copa, con el alma rota, sentado en la mesa, diciéndote adiós. Pareces feliz, tus ojos no mienten, no te ames perderme, lo veo en tu cara. Pareces feliz, tus ojos no mienten, no te ames perderme, lo veo en tu cara. Pareces feliz, tus ojos no mienten, no te ames perderme, lo veo en tu cara. Pareces feliz, tus ojos no mienten, no te ames perderme, lo veo en tu cara. Pareces feliz, tus ojos no mienten, no te ames perderme, lo veo en tu cara. Gracias por ver el video 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 Silencio Silencio Sí No lo tomes No lo tomes Y es verdad No lo tomes 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 Ya me conoces Tú siempre me has tenido en tu regazo Guiaste mis palabras y mis pasos Ya es tiempo que demuestres y aprendí Quiero contarte Las veces que he soñado con llamarte Llevando tu recuerdo a todas partes Dejándote mi ausencia junto a ti Madre Quisiera conseguir en esta tarde Las fuerzas necesarias para darte Los años que luchaste para mí Madre No temas si algún día he de marcharme Aún sigo los consejos de mi padre Aquel hombre a quien nunca conocí Madre Madre Tú me conoces A veces me derrumbo Y es que sabes Que soy mucho más frágil Que las aves Mi vuelo es tan sencillo de abatir Madre Madre Quisiera conseguir en esta tarde Las fuerzas necesarias para darte Los años que luchaste para mí Madre Madre No temas si algún día he de marcharme Aún sigo los consejos de mi padre Aquel hombre a quien nunca conocí Madre 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 Si no estás conmigo Nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Sin tu amor Los celos Me consumen Y el temor No me deja dormir Dime tú Que hago vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer Si no estás conmigo Nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Sin tu amor Los celos Me consumen Y el temor No me deja Vivir Vivir Dime tú Que hago vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer Sin tu amor Sin tu amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante de una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Amándola tanto Y usted tiene dueño Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante de una aventura Señora bonita Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Amándola tanto Y usted tiene dueño Una vez se vive la vida Y una vez la tienes que disfrutar Hay momentos que esto se olvida Y llegar más tarde ya no es llegar No podemos despertar Cuando el día esté muriendo Hay momentos para amar Y hay que amar en el momento Porque el tiempo Se nos va a amar Se nos va a amar Como el largo en las manos Se nos va a amar Sin poder de gritarlo Y el reloj nunca vuelve atrás No tendrás tiempo No tendrás tiempo De cambiar Piensa algo marín Porque el tiempo se va Se nos va Ante ti se extiende la vida Debes darte prisa para llegar No retrases más No retrases más la salida Hazlo ahora o nunca lo alcanzarás No podemos esperar El mañana nunca es cierto Hay momentos para amar Hay momentos para amar Y hay que amar en el momento Porque el tiempo Se nos va a amar Como el largo en las manos Se nos va a amar Sin poder de gritarlo Y sabes que el reloj nunca vuelve atrás No tendrás tiempo de cambiar Piensa algo marín Piensa algo a mí Porque el tiempo se va Se nos va a amar Como el largo en las manos Sin poder de gritarlo Sin poder de gritarlo Y sabes que el reloj nunca vuelve atrás No tendrás tiempo de cambiar Piensa algo a mí Piensa algo a mí Porque el tiempo se va Se nos va Mi amor a mí Se nos va a amar Se nos va a amar Se nos va a amar Y sabes que el reloj nunca vuelve atrás No tendrás tiempo de cambiar Piensa algo a mí Porque el tiempo se va Se nos va a amar Se nos va a amar